En febrero, si no mal recuerdo, señora ministra, con todos los directores a nivel nacional, dijimos, vamos a destrabar 57 hospitales. De los más que están ahí trabados, pero nos comprometimos para este año destrabar 57 hospitales. Y hoy, cinco meses después de haber asumido esta responsabilidad como presidenta de la República, tengo la satisfacción y tenemos la satisfacción de inaugurar este nuevo hospital regional de Cañete. El 7 de diciembre, cuando asumí en esa responsabilidad que la patria me llama por haber sido parte de la fórmula presidencial, en mi calidad de primera vicepresidenta, luego de aquel golpe de Estado que dio el señor Castillo, inmediatamente tomamos conocimiento de cuántas obras paralizadas están a nivel nacional. Y según el informe de la Contraloría, son 1.879 obras paralizadas, entre hospitales, centros de salud, con cuánto de presupuesto allí invertidas y tiradas, porque hoy en día son elefantes blancos, 21 mil millones de soles. Ese es el dinero que está ahí, parado, tirado, como lo que estaba este hospital. Y por qué están paralizados, porque tienen incumplimientos contractuales, controversias, arbitrajes, descuido, desidia. Pero todo aquello está rodeado, porque eso que voy a decir es peor que el COVID, la corrupción. Porque es también invisible, pero sabemos que el dinero de todos nosotros, de todos nuestros impuestos, que llega al Ministerio de Economía y Finanzas para luego trasladar a los gobiernos regionales, locales, y a estas empresas que ganan las convocatorias y las buenas promes. En el camino se van quedando los millones y millones. Y es por eso que se quedan las obras paralizadas. Este hospital, desde el año 2015, estaba en el intento de ponerse al servicio de Cañete y de Yaullos y de la población a su alrededor, hace casi ocho años. En febrero, si no mal recuerdo, señora ministra, con todos los directores a nivel nacional, dijimos, vamos a destrabar 57 hospitales. De los más que están ahí trabados, pero nos comprometimos para este año, destrabar 57 hospitales. Y hoy, cinco meses después de haber asumido esta responsabilidad como presidenta de la República, tengo la satisfacción y tenemos la satisfacción de inaugurar este nuevo hospital regional de Cañete. que en menos de cinco meses de lo que estaba años ahí trabado, hoy es una realidad. Con una inversión cercana a los 220 millones de soles para beneficiar a más de 300 mil personas que estaban ahí esperando su atención médica. Quiero decirle a nuestras hermanas y hermanos de Cañete y Yaullos, ya no tendrán que ir hasta Lima o hasta Ica para atender su salud. Tienen hoy día un hospital más cercano a ustedes. Claro que en el camino iremos implementando todo el equipo que necesita. Falta una resonancia, me dice, un resonador magnético. Estaremos apostando, ministra, por conseguir lo más pronto posible ese equipo.